Llega a tu ciudad, el circo más grande en Abruzo de México, el circo de Aferio Antaire. Con más de 150 animales, véalo en sus dos funciones. De lunes a sábado, 6.15 y 8.30 de la noche. Domingos, 12, 4, 6.15 de la tarde y 8.30 de la noche. Boletos de preventa en los carros de sonido. Familias, nos esperamos. ¡Gracias!